Pizala, cubetón de robocop Eh, manito, técnicas con el cubilete Eh, se le dice cubeta ¿Qué estás diciendo, manito? ¿Existe un multiverso? Hoy es mi cumple Bueno, feliz cumple para los que sean el cumple Feliz cumple a todos, a todos Che, qué loco cumplir feliz cumple En el feliz cumple, digo Qué loco que Ah Qué loco Cumplir cumpleaños El día del trabajador, ¿no? ¿Estás seguro de que viste bien el mapa? ¿Mapa? Esto no es un mapa Es una foto que me sacaron Ah U, 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 u Colea del norte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Yo nada, solo estaba sobrevolando drones en tu zona ¿Tú sabes que no puedes sobrevolar drones en Colea del Sur? Y ya es el quinto este día Ah, eso no me importa Porque ahora me di cuenta que BTS Ahora sí son armies ¿Qué? ¿Esto qué tiene que ver con qué? Que estás sobrevolando drones Armis Y se le dice armies Armis Armis Saca tus drones de aquí Entonces, ¿qué, Gringolandia? ¿Te da miedo Rusia? ¿Rusia? Darme miedo Solo un poco Quien de verdad me hiela la piel Es él ¿La India? Sí, está loco Es un país tercer mundista Que no puedo manipular con Hollywood Because he has Bollywood Y tiene armas de destrucción masiva Y es tersear mundista ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cara se cabe? Me cae bien, suena como yo, pero con bombas Era el año 1969 Un año muy rico El 69 es muy rico ¡Qué rico! Oye, Estados Unidos ¿No te vas a involucrar con Vietnam? ¿Y por qué Dian 3 yo haría eso? Es que creí como Rusia Lo estaba apoyando con armamento Ok, saquen todo el armamento Que puedan utilizarse En un país de Medio Oriente Un plástico Para tener la guerra de nuestras vidas Y cualquier cosa Somos Estados Unidos No vamos a perder Y si lo hacemos Haremos 38 mil películas de eso Señor Estados Unidos Aquí tiene un country path Y ahí están las banderas de los países Para que ubique Quienes les va a dar los premios Y a quienes van a sancionar ¿Ok? Entonces, por favor Si no sabe qué país es ¿Cuál puede pedir la ayuda? Estoy harto, señor ONU Que tú y todos crean Que somos analfabetas en Estados Unidos Somos la nación más grande del mundo Y no necesitamos su ayuda Así que vamos a empezar El primer premio es para Esa me la sé Es Argentina El primer premio para Argentina Y después la sanción es para Argentina buscada en GTA Porque tiene 5 estrellas Es obvio Pero la sanción monetaria De un país de Centroamérica Que se ha portado mal Es para Argentina Es que Argentina tiene tantos estilos Me dijeron que otro país Me iba a ayudar con esto Y es Argentina ¿Crees que se haya dado cuenta Que nos copiamos la tarea? Chst, cállate Rusia Si continúas con la guerra Con Ucrania Vas a ser recordado Como el mayor enemigo De la historia del mundo En serio Estados Unidos ¿Me dices esto? ¿Ya se te olvida Todo lo que tú hiciste? ¿Haces tantas películas Poniéndote como el bueno Que se te olvida lo que hiciste? Ay, no le he hecho nada malo A alguien que no lo merezca O lo vaya a merecer O medio lo merezca Por tanto caso Alemania es peor Italia ni contamos Pero pues cuando era El imperio romano Él casi conquista el mundo También es peor Japón Las atrocidades que hizo Japón Te has enterado De lo que hizo Japón No por nada Le mandaron dos bombas Y yo se las mandé Hasta hice películas De ese Perro Rusia Aparte yo tengo mis actos buenos Por ejemplo Le mandé mucha comida Y dinero a África No hizo eso ¿Verdad? Eh, si lo hizo señor África ponlo en la lista De enemigos De Estados Unidos Desde ahora ¿Cómo cagarla? Nivel Estados Unidos Y Canadá En 1942 En la segunda guerra mundial Estados Unidos Se peleó con Canadá Sin darse cuenta Estaban las islas de Kisha Que ya saben Están cerca de Alaska Y en Norteamérica Está Estados Unidos Canadá Y luego Alaska Eh, tendría más sentido Que Alaska sea de Canadá Pero ya saben Y en esas islas Llegaron los japoneses ¿Sí? Ese lugar era un gran lugar estratégico Pero Canadá y Estados Unidos Decidieron correr a los japoneses Y los japoneses Supieron que iban a perder Así que se fueron No, 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 no O sea, quizá yo Tlaiga hasta a los Unidos A la guerra Pero no me quiero en la guerra Hasta que me saquen Con dos bombas Los canadienses Llegaron de un lado Y Estados Unidos Del otro lado Y había mucha niebla Y cuando unos Se encontraron con otros ¿Qué fue ese ruido? Preguntamos Hello O disparamos Como desquiciados Lo interesante de esta historia Es que no solo Se atacaron entre sí Sino que también Se tuvieron que defender De ejércitos De perros hambrientos Oh, mierda Un atasco Me cago en la puta ¿Qué es eso, garoto? Un atasquillo? Ah, chico Taja de un carnaval ¿Qué es eso? Brasil campeón No hemos de fútbol Caralho ¡Saita ahí! Verga, güey Un pinche atasco, güey No mames ¿Dónde, verga, Se sacaron el pinche Can de estos pinches Mamalones, güey? Sal de la pinche Carretera, güey ¿Qué estás haciendo? Que quiero unos taquitos, güey Oh, shit Here we go again ¡Onugu, manugu! Dios santo de mi vida ¿Pero qué hace tanto coche En la carretera ya? Ah, ya decía yo Eres una mug... ¿Alígato? Está fluidita la carretera ¡Oh! Hola, buenas Venía a solicitar un crédito al banco Joder, otra pieza Eh, dime Bueno, quería comprarme un coche Y cuesta 45.000 euros Y era para ver si me lo podíais financiar Vamos, que estás tiesa Y que eres un Porsche Bueno, tengo 500 euros de entrada Sí, y yo un gato Bueno, pero ¿me lo podéis financiar o no? Joder, qué pesa ¡Que sí! A ver, necesitaremos Un contrato fijo Seis últimas nóminas Escama de dragón Y un cuerno de unicornio Bebé Pero, madre mía Pero, ¿cómo pedís tanto por un coche? Si no te gusta Te vas en Escoba Mágica Que aquí tienes un bazar ¡Qué pesado! Pues entonces, ¿para qué estáis los bancos? ¿O no te has enterado? Para robarte el dinero Venga, para tu casa, Natalia Noelia Eso Hostia, tío Me cago en la puta Me han matado ¡Eh, macalea, mozo! ¡Ah! ¡Futa! ¡Puta! ¡Qué es, caral! ¡Ah! ¡Mogis! ¡Así ya me canto un buchito! ¡Ah! ¡Wei, hijo de tu pinche puta madre, wei! ¡Me volvieron a matar! ¡Qué es este pinche puto juego, wei! Yo pensaba que estaba jugando un shooter No un puto arquitecto simulator, wei A la pinche puta verga, wei Te reto a pausar el video en la bandera de Argentina Poca gente lo logra conseguir Pero si tú lo logras No olvides darle like al video Sígueme para más Y comenta en este video ¡Pisala! ¡Cupianto de Robocot! Tengo una idea Vamos a jugar gol ¡Ey, qué cool! ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un palo, dos pelotas y un hoyo Yo pongo el palo Yo puedo poner las dos pelotas ¡No voy a poner ni un hoyo! ¡No, no! ¡Yo no voy a jugar! ¡Dios! A mí me da un helado de fresa A mí me da un helado de bañillo Oye, conche tu madre ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! A mí me encanta mi chocolate En mi opinión, tu chocolate sabe a caca Es mi chocolate ¡Nadie se mete con mi chocolate! ¡Te vas a comer mi chocolate! Pienso que no deberías de decir eso Tu trabajo no es el mejor No estoy embarazada No tengo, Coquito Tú te crees fuertecito, guachín ¡Pero yo soy más fuerte! Instrucciones para cerrar una puerta Paso 1 Agarra la manija Paso 2 Empujá la puerta No, 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 para, cálmate hermano Paso 1 Agarra la manija y manténela Paso 2 Empujá la puerta No, no le empujes así Arrímala con la mano que agarrás la manija Paso 1 Agarra la manija y con la misma mano Paso 2 Empujá levemente la puerta Haber tarado es fácil, mírame Es exactamente como abrirla pero en reversa ¡Por Dios! Paso 1 Y único paso Cerrá la puerta del ojete ¿Ves que sos culiado? Con un solo paso lo haces bien, pelotudo de mierda Instrucciones para abrir una puerta Paso 1 Agarra la manija Paso 2 Bajá la manija Paso 3 Tirá la puerta No hermano, tirála hacia vos Paso 3 Tirá la puerta Pero mantén la manija abajo Paso 2 Bajá la manija Paso 3 Tirá la puerta A ver, perjudo Mírame El paso 2 se mantiene activo mientras haces el paso 3 ¡Te pones nervioso! Paso 2 Bajá la manija Y manténla mientras sigo hablando Paso 3 Tirá la puerta Pero tirá la más, hijo de... Andá a la mierda, me voy Se pueden ir todos a la mierda Instrucciones para vivir en Argentina Paso 1 Entrar a Argentina Paso... Para... ¿Y el 2? ¿Y este? Flaco, dame eso ¡No, no, no, no! Volé para acá Apodos para Tomás Tomi Tomillo Hierba Hierba Mate Ray McQueen Pixar Conspiración Alienígena Lionel Messi Pulga Insecticida Contaminación Calentamiento global El fin del mundo Un nuevo inicio Batman inicia Bruce Wayne Thomas Wayne Tomás Tomás Apodos para Manuel Manu Manubrio Bicicleta ET Teléfono Cuando suena el tono Deja su mensaje Hola querido Te dejé la moche en el cuarto Abrazo El mensaje no pudo enviarse Bueno, métetelo en el... Entonces ¿Quién deja mensajes hoy en día? Manu Ginobili ¡Hostias! ¡Una puta rata! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Opa, caral! ¿Qué hizo más rata? Brasil, campeón de mundo ¡Venga, güey! ¡Hijo de tu pinche puta madre, güey! ¡Venga, güey! ¡Ah, güey! ¡Para hacer taquitos, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, shit! ¿Qué de fuck? ¡Es de motherfucking Mickey Mouse, bro! ¡C'mon! ¡C'mon, shit! ¡Woman! ¿Dónde está mi pistola? ¡I don't need it, bro! ¡God damn! ¡Oye, diablo! ¡Ok, mamá, huevo! ¡Una rata! ¡Dáleme en el bol! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Oh, fuck! ¡El bluzeño troble! ¡Claria, sí, Tokio! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Me he tropezado! ¡Me cago en la puta! ¡Poja, caral! ¡Futa, puta! ¡Tropecé! ¡Ah! ¡Brazil campeón en el mundo de tu chibó! ¡Ja, ja, ja! ¡Bacale, amoso! ¡Ah, güey! ¡La puta madre! ¡Me tropecé! ¡Tanto que me quitas de pinches impuestos para los taquitos, güey! ¡Y no arreglas las pinches carreteras, güey! ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¡The fuck in the street is broken, bro! ¡Ja, ja! ¡Woman! ¡Where's my fucking pistola? ¡Taka-taka-tun-tun, güey! ¡Que lo que, mamá huevo! ¡Oy, mamá huevo! ¡Pero tú no tenías que regalar la carretera tanto cobrarnos los impuestos de los platanos, ¿no, loco? ¿Que lo que, mamá huevo? ¡Vo! ¡Uh! ¡Oh, no, mamá tengo! ¡Madre mía! ¡Pero si las calles están peores que en Senegal! ¡Madre mía! ¡Y mira que por aquí van coches y no van camellos, eh! ¡Dios, santo de mi vera! ¡Chapa, mamá! ¡Y! ¡Joder! ¡El camino de la puta basura, tío! ¡Qué peste! ¡Qué asco de! ¡Poja! ¡Un camión de basuría! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Sheracú de macaco! ¡Uh! ¡Ea o de macaquillo! ¡Oy, mamá huevo! ¡El camión de la basura, loco! ¡Ah! ¡Qué peste! ¡Huele a pieza, vaina, loco! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡What it is! ¡Uh! ¡It's the trash camion! ¡What the fuck! ¡Ha! ¡Smells like shit, bruh! ¡He-he! ¡What the fuck! Baby Stozina! ¡Huele a Varsovia! Vodka ¡Huele a Varsovia! ¡Ah! ¡Huele a Varsovia! ¡Huele a Varsovia! ¿Argentina, tú conoces al weón de allá? ¡Ese pelotudo se llevó mis amadas Malvinas! ¡Ese son el AS Falklands! ¡Dear Angie! ¡Why ser mí es? Devuelvenme el aspirato de mi... Aplígame Ahora sí cagaste Aló Juanín, soy Mario Hugo Estoy aquí con el camarógrafo y no tenemos como volvernos al canal ¿Por qué no nos mandan dinero, por favor? ¿O un radio taxi? ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó Ahora, en exclusiva, el ruido del mar Qué lindo, eh Aló, vómitos pizza Eh, quiero una pizza con ukelele y wisi pirizo No señorita, sin queso Sí, con doble de sin queso Y rápido, porque la otra vez se demoraron Señor, su pizza Al aire País, 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 país Perú Perú al revés Pe Rú Aquí obviamente estamos hablando de un Perú premium Médicos peruanos Perú de mujeres una vez por mes Odontólogos peruanos Perú de navidad Obviamente aquí estamos hablando de un Perú navideño Ey, Perú de noche Este sería un Perú light Es decir, que en vez de echarle azúcar le echan esplenda Perú vegano Perú de navidad vegana Y bueno, este, este, este es un Perú como que a veces es vegano, a veces le gusta comer carne Yo no le tengo miedo a nada Pero esa cosa Me caga en las patas Misalón, o pentón de Robocop No le tengo No le tengo No le tengo No le tengo Necesito No le tengo